Como un canto Levanta la noche Añoranzas que vienen y van Encendiendo el violín de los grillos Junto al cerco de la soledad Encendiendo el violín de los grillos Junto al cerco de la soledad Y la luna en el lomo del río Con la espuma se pone a jugar Y unas coplas de viejas vidalas En la orilla ya se oyen llorar Y unas coplas de viejas vidalas En la orilla ya se oyen llorar Salabina, ay Salabina Quisiera verte otra vez Ser el chango que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Ser el chango que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Cuando el sol con su magia ya deja Florecido de oro el tuscal El crespín va rompiendo el silencio Sobre amargos senderos de sal El crespín va rompiendo el silencio Sobre amargos senderos de sal Con estrellas y voces lejanas Esperanza a la noche su amor Y la ausencia revive la pena Que se adueña del viejo cantor Salabina, ay Salabina Salabina, ay Salabina Quisiera verte otra vez Ser el chango que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Ser el chango que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Ser el chango que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Ser el chango que allá en los bañados Se mojaba contento los pies Sobre amargosusive Salabina, ay Salabina Y la vuestra